Este es el televisor más grande del mundo ¿Estamos todos de acuerdo en que la primera no cuenta? Muy bien Y la nueva esquina de más viejo Easy peasy Nos quedamos ahí hermano Doctor, doctor, doctor ¿En la escuela me dicen orejón? No, no, no era un chiste ¿Y las predí? ¿Las predí? No sé, lo maneja Sari Bruno, ¿cómo estás amigo? Perdón por mucho y gracias por tan poco Ponía voluntad a caranchoa, dice Brunito Ataquen, ataquen, ataquen Miren esto Miren a la pequeña basura contra la que estoy jugando Miren esta basura, ¿la ven acá? ¿Ven esta basura? No se fijen en qué es streamer Fíjense quién es Esto es una mierda Es una cagada esto Esto Es una mierda Esto Es hermoso Gente, voy a tunelear, ¿eh? Voy a tunelear Que les quede claro Es que voy a tunelear Yo esta partida Entro a tunelear ¿Por qué? Porque eso es lo que a mí me hacen Cuando me reconocen acá, ¿saben? Yo reconozco A esa persona que está ahí Que ni siquiera la voy a nombrar Que es una pequeña cucaracha De alcantarilla De esta Si la pisa Te lleva al pie y todo Cucaracha La voy a tunelear Y 18 ¡No! Ah, sí Sí, sí, sí Buen mapa ¡Ay! No traje la de abrir los clóset, ¿no? La verdad En este mapa Me venía bien intervención, ¿eh? Fuera de bromas Arranca el partido En Raccoon City, boludo Mi primera ¿Quién es esa? ¡Esa cucaracha! ¡Ah, no, no, no! ¡Cucaracha! ¡Sos una cucaracha! Me quiere hacer perder Mi valioso tiempo ¡Ahí está la cucaracha! Gente Tengo un solo objetivo Voy a mi destino Y voy a ganar ¿Qué pasó? ¡Ahí está la cucaracha! No me cega No me cega Porque está nervioso Acá hay un paletardo Ah, no, no está Ah, sí, estaba más allá ¡Me hace tillback! ¡Me hace tillback la cucaracha! ¡Cucaracha! Te llevaría al sótano Pero no sé dónde queda Se va a comer un tuneleo Vamos a dejarlo de cuelguen Porque tengo una decisión Y quiera que no Tengo sed ¿Qué hace? ¡Ah, me está toqueando Para que éste repare! ¡No lo puedo creer! ¡Oh! ¡Cucaracha! Yo decía ¿Por qué se deja pegar? ¡Claro! No puedo pasar ¿No? Mirá ese gancho ¿Dónde? Ah, llegó hasta el fondo No se está contoneando No se está contoneando ¿No? ¡Oh! ¡Acá hay alguien! ¡Cucaracha! ¡Oh! ¡Estaba vulnerable! ¡Toma una decisión! ¡Oh, hermano! ¡Pará viejo! ¡Una play! ¡Contrólate! ¡Son solo niños hermano! ¡Están jugando a divertir! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡¿Qué?! ¿Qué? Se desconectaron todos Tiene un miedo Lo iba a dejar ir Lo iba a dejar ir Pero esta cucaracha Tiene un miedo Se fue por allá La cucaracha Lo que significa Me la voy a encontrar ¿Saben que la escotilla Está acá arriba ¡Viejo! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Qué jugada maestra Le acabo de hacer! ¡Qué jugada top tier Le acabo de hacer! ¡Casi se me escapa La cucaracha en mi pera! ¡No lo puedo creer! ¡Me hace clic, 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 clic! ¡Qué jugada Le acabo de hacer hermano! ¿Vieron eso? ¡Ay no me jodas hermano! ¡No me jodas hermano! ¡Qué jugada le acabo de hacer! ¿Cómo la vivís Scooby? ¡La revivís Scooby! ¡Oh! 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 ¡No! ¿Vieron como me teleporté para arriba hermano? ¡Me cago en todo! ¡Oh! ¡No! La predicción no cuenta A ver Me voy a fijar cuál es la predic Cuántos puntos hará No cuenta Porque Que se hayan desconectado tres Afecta directamente De hecho Voy a dejar ir a Kratina Lo voy a dejar ir Lo voy a dejar ir ¡Qué joda boludo! No estoy enojado No estoy enojado Nada más dejar ir Señoras y señores Ladies and gentlemen Señoras y señores Que la fuerza te acompañe Kratina ¡Oh! Me da su linterna Él sabe que a mí me gustan mucho La agarramos Señoras y señores Che, qué pedazo de outplay El de la escotilla Porque este hijo de perra Si va a ir Si va a ir Sabe que yo la revivo Scooby Yo la revivo Y que lo iba a matar A toda costa Después está el plot De que bueno Lo dejo ir Porque tres de sus compañeros Lo abandonaron Y creas que no siento empatía Porque a mí también Me abandonan siempre Y lo voy a reportar A las basuras Lo voy a reportar No puedo copipastear No puedo copipastear hermano Dale boludo Jeje Chichi Bueno si querían ver mis puntos Hice 10.000 Hice 10.000 Y esas son mis perks Y a la mierda Intervención corrupta ¿Vieron que la estoy quitando De todos los killers? Con él Con la bruja Y no sé con quién más Creo que es de utilidad Para él Así que creo Lo voy a dejar Y vamos a ir así ¿Saben? Lleva carnicero chapucero Carnicero chapucero Pasa que tengo La build de patear La build de cruzopatía No, no, no Lo voy a dejar así Lo voy a dejar así Carnicero es buena Pero no, 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 no No, 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 no Lo voy a dejar así Lo voy a dejar así Lo voy a dejar así Vamos a buscar el addon este El addon de dulce de leche Vamos a ver si nos toca Otra piedra iridiscente Arranca el partido Cambia escena, Sari Ah, bueno No hay tres maríos, boludo Estas son tres Estas son tres Bueno, el de abajo Lo voy a cuidar, eh El de abajo Lo voy a cuidar I think, I guess Lo voy a cuidar El de abajo El de abajo Lo voy a cuidar, gente Sí, sí, sí El de abajo, sí El de abajo Lo cuidamos Lo cuidamos Vamos a poner una trampa Inesperada aquí Y me voy a ir directo En aquel motor Porque me lo están reparando, gente ¿Eh? ¿Saben? Son como mis hijos Siento cuando algo malo les pasa Y les está pasando algo malo Ahora mismo, viejo, eh ¡Ahí voy, mi amor! ¡No! ¡Y no vuelvas! ¡Farrita! ¡Farrita rica! No, no, una play Tranquilo, estás en vivo Cris Pásame el TikTok de tus amigas No, no, me refiero a... No es nada raro, boludo No, son bailes ¿Qué sé yo, boludo? Bailes y tal Vamos a aplicarle la salmuera a esta Mirá la cucarachita ¡Mirá la cucaracha apestosa! ¿Por qué es lo que sos? Una cucaracha Estaba esperando el sprint La basura, lo bueno, ¿no? Vamos a ponerle salmuera a esto Bueno Ahora me voy a clavar un pequeño viaje Voy a arreglar estas dos trampas Tengo mochila, ¿no? Sí Sácate la mochila, boludo ¡Está reparando herida! ¡Está reparando herida! ¡Uy, qué bien te la hice! ¡Uy, qué bien te la hice! Sacamos un cuelgue gratis, gente Un cuelgue gratis Creo que esto ni me conviene Primero tengo que... ¡Ah! Primero tengo que poner las trampas Adentro Mirá, hay alguien allá Lo escucharon, ¿no? Vamos a llevar al Pim Bam Moon Para aquel lado ¡Ah, tío! ¿Qué haces? ¿Por qué hace este ruido? ¿Y por qué me acabo de excitar? ¡No! ¡Cucaracha! No quiero enterarme Que esos sonidos Los están haciendo Para molestarme Mi corazón Tan, 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 tan Con flores ¿Cómo hago? Frank No veo nada No, no ¿Qué está diciendo la playa? Voy a darme un paseo por acá Nada, nada, nada Mientras Tremaría esté bien Todo va a salir bien, viejo Igual te digo algo Estas dos son adoptadas, viejo Son adoptadas Y me sirven, papi Estas dos me sirven Alguien está llamando Mi estúpida atención, viejo Por favor, basta ¡Solta, loco! ¡Ay! ¡Dios! Se me quiso meter adentro ¿Vieron? ¿Se habrá quedado ahí? ¿Hay alguien a FK o qué es eso, boludo? ¿Qué pasó, cucarachín? ¡Comemos paletita! Bueno, bueno Nos gasta palet de esta zona Si la limpiamos de palet Espectacular, eh Y ojito No tengo manitas Hay una cucaracha FK, boludo ¿Sabes que sí? Una pequeña Si me tira este palet Era God, eh Era God que me tira ese palet Vamos a patear estos Al morita Acabo de ver a alguien ahí A ver si toca el motor Y le aplica Agarre el dragón ¡Qué pelotudo! ¡Ah! ¿Qué haces, cucaracha? ¿Me asustás? Ojo, eh Alguien, agarre, agarre a alguien Del dragón Es una Claudette Es una Claudette Está vulnerable ¿Y cuánto? Un minuto Un minuto, ¿no? ¿Cuánto? 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 Sí, un minuto Un minuto, ¿no? Pim, pam, pum Me hizo tibag Es que me cago en todo Dios, dame paciencia No fuerza Dan el motor de abajo, loco Es el mejor El mejor El mejor trampa Que puse en mi vida, viejo Casa, papi Lucha intensa, mi amor No tiene No tiene Mirá, mirá Había una cucaracha FK, eh ¡Eso es lo que sos! ¡Una cucaracha FK! Esta es la adoptada Vamos a dejar una trampa acá Que no va a servir En futuros capítulos, ¿verdad? ¿Por qué estoy viendo Una cucaracha herida Yendo a reparar, viejo? ¿Esta es la que acaban de descolgar? Tíralo, dale Ay, cucarachita Ay, cucarachita ¡Toma! Che, esta es la que acaban de descolgar ¿Producción? No Bueno, la levantamos Dale Gente, a ver Si producción me dice que no es la que acaban de descolgar La puedo colgar de nuevo, ¿no? ¿Qué es eso? No es, no es, no es, no es No es, no es, no es Y en cualquier caso Andate, andate a otro lado Feo ¡Uy! ¡Loco! Bueno, bueno Mejor, mejor Mejor ¡No! Es una cucaracha Viejo Miren esto, ¿eh? Yo conozco la de su tipo Quiso cargar sprint o alguna mamada de esa ¿Vieron? Este va a regresar para tocar el motor Lo tocó Y ahora está vulnerable la cucarachita Está vulnerable Y yo con agarre del dragón Le agarro el melocotón ¡Oh, mi amorcito! ¿Pero qué pasó, perrita? ¡Perrita rica! Agarre el dragón Así funciona Vos pateás su motor El siguiente Que toca el motor ese ¡Másmela, mamá! Me estremece Cásate, cásate, cásate No, no, no Uy, qué bien, boludo Qué bien estoy, ¿eh? Si o no, hermano ¿Eh? Danitza ¡Loco! ¡Loco! ¡Para, para, para, amigo! Soy sub, soy sub Soy sub, soy sub Soy sub, loco ¿Pero quién hace eso, loco? Pesado, ¿eh? A ver, estoy acá Pero no la voy a perseguir ¡Dale! ¡Dale, debe a tomar! ¡Me hace T-Bag! ¿Eh? Tengo cinco cuelgues, hermano, ¿eh? ¿Qué hace la cucaracha? Tienes sprint, tienes sprint Y antes cuando no me lo tiraba Eso, papá Eso, papá Así, hace metida Activa ¡Vas a hacer así, amigo mío! Gente, agárrenme porque la reviento, ¿eh? Agárrenme porque lo repiso el otro Se va Jack, se va Jack, se va Jack Se va Jack, se va Jack Olvídanlo Gente, esto se va a poner Salvaje Esto se va a poner ¿Cómo? No, ¿eh? No, no, no Aquí hay alguien Aquí hay alguien Una pequeña cucaracha Eso es lo que hay ¡No puede ser, viejo! ¡Tira el palo muy rápido! ¡Sara! Después de esta tengo que ir de sur ¿Cuántos puntos tengo? Tengo uno, ¿no? Ay, necesito sacar cinco puntos De estos Hay una cucaracha ahí Salmuera Salmuera a todos lados Hay que aplicar, ¿eh? Lo malo que agarre el dragón Le acabo de poner ahí Y tiene cooldown Enemy down Tendría que haber puesto Agarre el dragón A alguno de aquellos tres Y tal Vamos para allá Vamos para allá Y de paso agarramos Esta trampa ¿Qué le parece? La Femming tiene sprint, ¿eh? La Femming tiene sprint Pero le voy a dar Un correctivo Pues se está pasando un poco El palo no lo va a tirar Va a saltar a la ventana Y en su culo Oh, me gasta el palo del jack Viejo Pues me sirve Viejo, a ver El palo del jack vale más que vos Y un compañero Si querés El que quieras, ¿eh? Le salió como el ojete Esta quiere que la persiga ¿Vieron? Está aburrido, boludo Anda, repara, dale A la mierda Es el primer cuelgue De esta mujer Desgraciadamente Ay, estoy cagado Me da, me da, me da Uy, uy, uy Se apuró, se apuró, se apuró Podría haber tirado el palo Igual mil cosas Podría haber hecho Ah, es el segundo Tengo que cuidar a mis marías Y ojito Mucho cuidado Poco se habla del pájaro Que mamarías, ¿eh? No, no te sale, boludito Te vas a comer una trampa Ahora me la voy a comer yo ¿Qué pasó, tantito? ¿Eh? Te agarró miedo en el halo, güey ¿Sabes que tiene un God Palette Acá a la izquierda? ¿Cómo? Ah, no, tiene Sprint Ok, está muerto Cabeza de huevo A la mierda ¿Quién quiere un pedazo De Claudette, viejo? Pues yo sí, ¿eh? Baldosa, cemento Pavimento La tengo de cemento Tierra, amigo El trampero ¿Qué pasó ahí? ¿Quién me cega? Tíralo, dale ¡MIS OJOS! Cucarachita Cucarachita ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace, boludo? Vamos a aplicarle salmura Agarra el dragón Miren esta jugada maestra Porque poco se va a hablar de esto Y esto es God ¿Eh? ¿Quieren ver? Después hago un tutorial De cómo De cómo ser buen trampero Y tal Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Con una Playzama No se pueden meter, amigo A una Playzama Se le ama Más me crece cuando Uy, el chungador Tiró Tiró 360 con linterna Y todo O sea, sabe jugar, ¿eh? Pero claro ¿Quién hizo? Bueno, dale Mi corazón Tan, 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 tan ¿Dónde están las cucarachas? Allá va Una cucaracha rica ¿Saben la de proteínas Que tienen las cucarachas, viejo? Dale ¿Cómo hace eso? ¿Cómo vino corriendo, hermano? Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo Pa' arriba, pa' abajo Lento, lento Cucorocho Le veo el sombrero Es un rabadón Compro como un pelotudo Oh, fuck Oh, no Oh, no, hermano Me comía todos los amagues Es que en alguno En alguno Tenía que saltar Vale, a ver No puede ser que me amaguen todos Ok, tengo ambas Puertas Favorable ¿Me ven el pelotudo? Uy, casi pisa la trampa Tengo ambas puertas Favorablemente juntas Qué cagada, boludo Saca tu mano Saca tu mano Qué trampa hay acá No, abajo No, no, no Va a saltar la ventana Hay alguien abriendo el cofre de abajo Lo viste A la mierda, Tilly A la mierda, Tilly Esta chica se muere O fallece con Memento Mori Será que soy capaz de poner una trampa La voy a tener que matar, gente Qué cagada Quería hacer Quería hacer Quería hacer Cinco puntos Memento Mori Ok No Ay, Dios, gracias Me has iluminado Dios Perra Ay, la podría haber matado Si la hacía bien Pero dije Bueno, pisa la trampa O algo Pasa, hermano Me cago en todo Bueno, matamos dos Matamos dos Matamos dos Esta cucaracha apestosa Me perseguía Ah, me daba el tiempo De matar a una sola Es verdad Me daba el tiempo De matar a uno Claro, por Memento Mori De mierda Este es muy largo Bueno, bueno, bueno Dos puntos No está mal Una mierda Para ahora Que voy the survey Mira, ya Azari Me pone ¿Cuántos? Dos slots vacío Agregó Kirisaki Es un hijo de Remil Dos me la pela Dos slots vacío Dos Cheyenne Ah, bueno Es el equilibrio De la vida Eso Es el equilibrio De la vida Bueno Vamos a el survey Gente Vamos a el survey Vamos a ver Qué es lo que nos sucede Ahora me gané Dos puntos De mierda Me va a quitar El botiquín Gente Qué pool De mierda Me acaba de tocar Qué mala leche Que traigo Viejo Voy a quitar El botiquín Ok Estamos buscando Partida De nuevo Oh, viejo Encuentra Rapidísimo ¿Vieron? No Tengo puntos Tranqui 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 Fuga por Me la pela Me la pela Pusimos una regla Porque si no Me la pela No la uso jamás Me la pela Es la única perk Que solamente Se puede cambiar Se puede quitar Cuando toca De nuevo Me la pela ¿Entendés? Solamente Si vuelve A tocar Viejo Bueno Señoras y señores Engaño Es más Encuentra 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 Y nada No es tan mala No es tan mala No está No, no Está bien así Está bien así Rayox Rayox Que tiene 3 años Que yo ¿Cómo andas viejo? No, tenés 4 años Más que yo Te mando un abrazo Amigo Te mando un abrazo Señoras y señores Deseenme suerte Solamente Tengo 3 puntos Señora Sí, señor Santuario De cólera Es que me cago En todo En mi mapa Favoriton Favoriton Ay, es el peor Mapa del juego Viejo Es el peor No, no voy contra Oni ¿Ok? No voy contra Oni No voy contra Oni Tranquilos todos No es Oni Es el payaso Si venís Te doy un abrazo A la carrera Te chupo el vaso Allá está el killer Es el payaso con skin Tienes skin Boludo Nos va a ganar Vas a venir Hijo de Ramil Los lunes en la jungla Son a todo JT Prepárate La fruta Que te repario Estoy muerto Le tiraron Una hipotética ruina Viejo Me voy a la mierda Me voy a la mierda Y me voy al otro lado Del mapa A reparar Viejo Fact es Total Intervención corrupta No tiene No voy a reparar El de acá al medio Ni de maldita broma Holy moly Holy moly Vamos a reparar El motor del shack No es mala idea Es verdad Tienes razón Vamos a reparar El motor del shack Ahí Ahí Esto Esto Que es eso Que es eso Que es eso Juguete Es juguete Tiene juguete Que pasó en el chat Uy Hay juguete No puedo romper No puedo romper el totem Ven que tiene como palitos negros No lo puedo romper Viejo Hasta desequiten Porque tiene juguete Y solamente lo puede romper Quien está maldito Verdad No Un compañero Tiene aplicado juguete En este caso Ancient Agente P Agente P De pato La primera vez Que te cuelgan Te cae un maleficio Que no podes escuchar Radio terror Del killer Y ahí rompió Su propio totem Que buena Era tuyo El maleficio Mi amor Gente Quieren ver La salvada más épica Que vieron en su vida Vayan al stream De otra persona Porque acá se repara Duro 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 Que se vaya el humo Funchiste 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 Oh fuck Preparate Tontito ¿Qué es eso de IP? IP, IP, IP ¡Hurra! Oh, segundo cuelgue Para la dama Para la dama Quizás una ensalada Come on, Tors Mi corazón Tan, 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 tan Me vean la mierda Me vean el carajo Uy, que como reparo solo Como reparo solo Tres marías ¡No! Quedaron tres marías De este lado ¿Verdad? Quedaron tres marías De este lado Loco No piensa el equipo Viego Este motor Es individual Bueno, me la juego Me la juego Me la juego ¿Qué tenemos? Un palet acá atrás Tenemos un palet Un palet Allá ¿No? Allá, allá Derecho IP, IP ¿Qué es eso de IP, IP? Que alguien me explique ¿Vos sabés, Sara? ¿De qué habla la chaviza? Yo no entiendo, viejo ¿Qué? Como fumo, ¿no? ¿Qué usa? ¿Le baila los de TikTok? No, no, no ¿Qué es eso? IP, IP Feo el que comente IP, IP Y no me explique Y hermoso el que me explique O hermosa O hermosa Esto lo hago ¿Qué es? Mira, mira Digo feo El que pone IP, IP Sin explicarme Y todo IP, 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 IP La canción Cabeza Ni idea, ni idea Yo escucho Yo escucho música de verdad, amigo Escucho trap Argentino ¿Grabo? Ni idea Ni idea de qué habla la chaviza Me queda fuera Mira, el killer Patea allá Y va a venir sin radio De terror, ¿verdad? ¿O cómo es el tema? ¿Está viniendo? ¿Me sacrifico Por este motor? Oh, la he cagado No, no, no Va por otro allá Oh, y ese se muere Yo hubiese reparado, boludo A la mierda No voy a abrir esta puerta El killer va a chequearla primero Hay un totem ahí No es Está viniendo Está viniendo ¡Está viniendo! Viste el pájaro de mierda ¿Verdad? ¡Cómo aparente smash hit! ¡Me voy a mi casa! ¡No! No tiene no, Ed Menos mal No sé qué es eso No sé qué es eso Loco, pero me alcanzó Muy rápido Con el smash hit, ¿eh? ¿Sí o no, Diego? Era Era mi juguete ¡Eres un juguete! Por favor, cabros No me dejen solo No me dejen solo Que no te pegue, loco No me dejen solo Cabrines Ay, la puerta Está re lejos Viejo, estoy muerto Estoy muerto ¿Verdad? No puede ser Señoras y señores Acaba de Sari Darme un sobre Que dentro dice Que me tengo que sumar Cinco puntos Por haber reparado Reparador de la partida Eso En un universo paralelo Donde todas las cosas Me salen bien Bueno, me llevo dos puntos Viejo No está mal No está mal No está mal No está mal Se borra el chat a la mierda Se te cante el huevo A ver, le voy a mostrar Las perks del killer Ah, ya la mostré Tenía ruina Esto Rastro de tormento Y juguete Juguete Hice 11k de punto Nada más, viejo Esto por ahí me pusieron Mela pela Si no me ponían Mela pela Si no me ponían Mela pela Pela Eh Si no tenían Mela pela Esto lo ganaba Aparte le metí Le smash hit Me fui al carajo Nada más Que bueno Y aparte el killer No tenía no Que si tenía no era lo mismo ¿No? Bosque, hermano Pero a ver Que es el día De ponerme mapas de mierda Me tocó el peor De finca Macmillan Viejo El único que no me gusta Dale, boludo Ponele voluntad Ponele voluntad A contra de tu madre No corra No corra No repare, boludo No puedo Vamos a reparar Dale Usualmente vos esperás Que pase el killer No sé No sé quién es No sé quién es El asesino Y tengo todo el chat Cantando ese tema Increíble Ojo Por un segundo Me metí al radio De terror del killer Va, el killer Nos metió Eso, papito Debe ser un trampero Una bruja Posiblemente Es la draga Es la draga La que Scoopy traga Eh, no me miren así Viejo En el lore lo pone Una linterna Ajá Pero mejor la mía Mejor la mía Porque tiene addons Addons con leche Te quedas ahí, pelotudo La draga ¿No? Está siguiendo a alguien ¿Quieren ver algo épico, gente? Hazlo épico Decía un amigo mío Asesino feo Para que no levante un rato Que se raye más Que se raye más buscando Me está buscando Pues claro ¿De dónde salió esa notificación? Me van a cegar Mira, la Claudette También le pegó A ver, mira Me pone más cerca Para cargar otra distracción Buena, buena, buena Funchiste, boludo Se toma todo muy en serio Ese es el problema De la draga Te tomas todo muy literal Amigo Que fue un chistaco Está persiguiendo a alguien Vamos a salvar al que está colgado Tengo ceguera ¿Por qué tengo ceguera? De verdad Ahora sí me pueden comentar Ciego, boludo ¿Cómo estás, hijo? Estoy viendo el juego Chilling Killing Maki más dog Ese tiene que ser brazo Guau, hermano Se hace de noche Muy rápido Que estamos en la Antártida Es un chiste Para gente de cultura Para, para, para Le acabo de tirar la piedra Encima a Claudette, boludo Mira, mi amor No soy científico Pero deberíamos correr No, es solo un niño Agarralo de la camiseta Bueno, bueno Ahí con la linterna No lo salva ni Jesús A ver si te deja de comer Lo salvo No veo nada No veo nada No veo nada No veo nada No, viejo Me había olvidado Me había olvidado Completamente Lo, lo nada Que ves No sé a dónde Estoy yendo Siquiera, viejo Ah, estoy yendo Al límite del mapa Oh, estoy bien muerto Ustedes ven algo, viejo No, no Estoy ciego En todos los ámbitos Que se puede estar ciego, viejo Súbele el brillo No, no, no Ustedes ya tienen El brillo subido Nada más Ahí va Ahí subí el brillo Gente, ¿está bien ahí? Ah, después no me diga una play No te preocupás por nosotros Acabo de subir el brillo Hijo, está campeando Why do you Why, why, why are you camping? No se ve ni malda Con la linterna puedes ver ¿Quién me comentó eso? No sean trolls, amigo Ok, mi amor Vamos a reparar El killer no tiene radio de terror, ¿verdad? Hay que ir a tocar el motor No tiene radio De terror ¿No hay paleta acá? Uy, amigo ¿De verdad le apunte a la cara con eso? Tenía que fallar un golpe Y una vez lo falla Cuidado, cuidado, gente What the fuck No, se va a teleportar Tontito Ese, ese lo cerré yo, ¿eh? Ese lo cerré yo, amigos, ¿eh? Voy a ver si me sigue a mí Oh, hermano, let's go No, no, no Está siguiendo a alguien Que ya tiene dos cuelgues Corre, mi amor Corre ¿Te curó? Esta chica ya tiene dos cuelgues Vieron Vieron, vieron, viejo Después les enseño a hacer el 360S, viejo Porque como me salvó a mí ahí Como me salvó a mí ahí Los puede salvar a ustedes también Está a 3 FPS, boludo Solta, solta, solta No, no, nada No sé qué estoy viendo, carajo Solta, loco Hola, guapo Me la voy a jugar un poco Porque no tengo cuelgues Mi amigo, busca la piedrita Holy moly Holy moly, buddy Let's go Hay una puerta acá cerquita Y otra más al fondo, ¿no? Loco Está campeando Tiene Noel Tiene Noel Estoy muerto ¿Qué es eso? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Vamos a abrir la puerta Vamos a abrir la puerta Vamos a abrir la puerta Y después vamos a salvarlo, ¿ok? O que lo salve alguien de plano Ahora mismo, por favor O tiene en ceguera No, no, no Es ni de broma Si tuviese Noel Yo creo que ahí me hubiese perseguido Está entre campear O venir a buscarme, viejo Es eso Anda, 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 amigo Yo estoy abriendo la puerta ¡Ale, llegas! ¡Corre rápido! Oh, no Oh, no Pa' casa, hermano Los dos ¿Y el otro? ¿Eh? Así me siento como yo con ustedes Cuando ustedes me decían Una play La tringentador No la tringentador No la tringentador Bien, bien, bien Bueno Nosotros escapamos, viejo Que es la buena noticia Hoy casi me llevo dos pepitas Jodeme ¿Qué eras vos, Víctor? 77 Ah, estoy contra Víctor 77 Me cago en todo, viejo Me cago en todo ¿Cómo andas, Víctor? ¿Todo bien? Bien jugado, amigo Mira, te voy a dar like Te voy a dar like Estamos con Víctor Mira, estaba haciendo Quería hacer el logro experto Contra mí Es que este Este no sabe No sabe No sabe lo que hace, viejo Hay mucha gente inconsciente Que no tiene sentido Del riesgo Que tienen las cosas Logro experto conmigo Pobre, gente Una F Una F por Víctor Que le arruinamos El logro experto Le jodimos, viejo Pobre, Jorge Digo, ¿cómo se llama? Me acabo de olvidar el nombre Lo acabo de leer, viejo Alto ahí, loca Uy, tengo de frente Y esto Voy a cambiar Voy a cambiar De frente por No, no, no Pasa de agilidad Pasa de agilidad Voy a cambiar de agilidad Por chungo Porque cuando tenés chungo Y agilidad Agilidad la podés usar Por accidente Y después el chungo Pero en cambio De frente Si puedo controlar Un poco más Bueno, bueno, bueno Me viene bárbaro, viejo Qué bárbaro, viejo Dale, viejo Me cago en todo Es el día de ponerme Mapa de mierda Pues este no está mal Este no está mal Nada, olvídalo Forgetti Forgetti Mons, pa' qué Vamos a ir a la residencia ¿Saben que mi gato Cuando cae al piso También es así? Hace Sin broma, eh Salta de la mesada Al piso Deja de correr Acá, estúpido Eso Matalo 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 Me dijo que eras feo Y que no sabía Me vio, eh ¿No? Oh, menos mal Vámonos Si reparamos este motor Del medio Soy cristiano Leonardo Leo, Leo, Leo Ronaldo Jaime Anda Allá le robaron el auto La versión latina Saúl con la bicicleta ¿En serio le robaron el auto? Parca Yo no te conocí de nada Te conocí y me enamoré De tu carisma Y de tu cosa ahí abajo Digo, no Y de tu risa Ahí tenés que decir No, ¿qué estás diciendo? Parca ¿Entendés? Como si fuese otra persona Miren esto, gente Miren esto Por favor, eh Graben esta mierda Graben esta mierda Graben como reparo Este motor de nuevo, viejo Nada, nada Tranquilo, tranquilo Tranquilo Yo el Elisea Paul Fish ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Paul Fish Me está insultando, ¿no? Otro payaso, viejo Hay festival de payaso ¿Quién me está donando así? ¿Qué está pasando? No, no, no Ah, ok Angel Creep Me había dado 100 bits Hace un rato Y no lo vi Ay, caroca ¿Cómo va la partida? Que se guapa todo, eh Las partidas van de lujo Las partidas voy de 10, hermano Me hago reparo, eh Ahora vamos a ver, viejo Me sembraron la duda Porque, claro Yo no veo mi bicicleta Hace seis meses Lo llevó al sótano, ¿no? Dale, viejo Soy el único Que está reparando Cubrile Cubrile un golpe Oh, hermano Se va a enojar, eh Soy rápido Muy rápido No vengas Tontito No vengas Hay que reparar De la llamaoca, eh De la residencia Llamadaoca Vamos a reparar El motor un poco Vamos a reparar Y me voy a mi casa Mira como reparo solo, papá Volveré, carra Con la risa de la gente Dice Tu camisa parece un mantel Y, y Cada vez que pongo Lo que como Y se ve en mi mantel Que justamente Tiene este diseño No sabes Como me rustean, eh Pará, pará Tranquilo Tranquilo, tranquilo Para asegurarnos No que entre maría Vamos a reparar Del otro lado del mundo Del mundo, dije En unos días Ando en Argentina Próxima vez Te salido de Argentina Un abrazo Tendría que salir Junta a Tosca Éxito en tu partida No, ni en pedo Ni en pedo Yo, eh No veo personas En la vida real Yo no veo personas En la vida real Yo no salgo de mi casa Eh Estoy desarrollando Seguramente Una enfermedad mental Del averno Por no salir No, no, no Pero No, no, va No creo Quizá algún día Algún día Pero estos días No sé No tengo ganas Estoy ocupado Estoy ocupado Estoy ocupado Saben Yo tengo una barra De socializar Eh Que anda medio vacía Se llena muy lento Y se vacía muy rápido Y nada Igual Karauka Me viene tirando Esos palitos Hace rato Hace como 6, 7 stream Que me dona Mirá que voy a tapar Argentina Mirá que voy a tapar Argentina Argentina Estoy yendo Hacemos una juntada No, no Las pelotas Es juntada Que juntada Yo me quedo En mi casa Jugando Viendo anime Prefiero ver Stranger Things No tengo tiempo Para ver Stranger Things Me cago en todo Pero descuelga Me puso alguien ¿A quién, boludo? Rescatalo Me dicen ¿A quién, boludo? Nadie Están en pedo Están re locos No, no ¿Qué está diciendo Una play? Blanquito ¿Cómo estás, Gasparín? Bienvenido, loco Tres meses, cabeza Me avisa Me hice una play Ya es tres meses Hijo de Ramir Saludame bien, eh Salud, Blanquito Gracias, viejo Por estar tres meses acá Tengo la ilusión De algún día Ver gente Que esté suscita Hace 36 meses Bueno Mirá Mirá como Como un asado Acaba de alterar El factor Ojo Que acá Si voy a tener que salvar Porque Me necesita El equipo Gente Si me ven Estamos al horno Soy el único soldado En pie Si el killer Me ve Estamos al horno Soy el único soldado En pie No sé cómo llegamos A esto El que está colgado Está bien muerto No me veo, chicos Uy, se levantó Con un breakable ¿Qué haces, troll? Gastaste un breakable Uy, hermano Mi equipo Trae un breakable Cuando se lo necesita Esto no pasa, eh Esto pasa En la película Nada más Una juntada Mirá Mirá como despertaste El interés Angel Con un Con un asadito, eh Invitamos a Karoka Derrizo con tu comentario No te dono más Diciendo eso Lo prometo Te mando a éxito Sigo manejando Espero que te llegue Que se llegue Con la recaudación Dice Karoka Doname Y decime Lo que quieras En tus donaciones No te dejes engañar Por las tonterías Que digo El 80% Ni siquiera las pienso No pasan por el filtro De nada ¡Eh, loco! ¿En serio? Creo que el killer Va a campear, eh Ay, quedan dos motores Mi equipo no está reparando Viejo, eh No reparing No reparing Saben, yo creo Que el killer este Va a campear Como si no existiese ¡Bien, bien esto, eh! Me voy a reparar, gente Me voy a reparar Porque ya vi Que mi compañero Fue a salvar allá No, no Voy a salvar Voy a salvar Porque ahora Lo va a perseguir A mi compañero De hecho Está persiguiendo a alguien Oh, fuck Wow, hermano What the fuck Dale, boludo Todo el equipo Muerto Viejo Viejo No le ponen voluntad Hermano Por favor What the fuck Que se vaya Killer de mierda Ya tenés ganada No, se dejan morir No, se dejan morir Viejo Dale, hermano No le ponen voluntad Mi equipo What the fuck Viejo Quédate, quédate Ojo, eh Lo voy a ir a rescatar A este Me encargué de que no queden Tres marines Se dejó morir Se dejó morir Dale, viejo Vamos a buscar la escotilla No, no le ponía voluntad El equipo Viejo Vamos a buscar la escotilla Ay, no me jodas Ay, no me jodas Están las dos puertas juntas Ok, ok Si se puede Si se puede Gente Si se puede Si se puede Si se puede Moto mami Moto mami Si se puede A ver ¿Dónde carajo Me voy a esconder acá Para Por ahí viene el killer Ok Se está mirando ¿No viste nada? ¡Asesino apestado! ¡Asesino de mierda, viejo! Dame un palo el videojuego Estoy muerto Fue chiste ¡Aaah! ¡Qué cagada! ¿Cómo miró? ¿Cómo miró en el sótano, viejo? ¿Saben lo que vio el killer? Le voy a contar El killer vio las chispas Que largó El interruptor de la puerta Cuando solté la palanca Eso es lo que vio Eso es lo que vio Para mí Si no, no tiene sentido Que haya mirado tanto Fijación Acá me salvaba la vida Vio Tiré, tiré chungo Tiré chungo Se vio, se vio ¿O no? ¡Qué equipo de mierda! Seis puntos, gente Seis puntos No puede ser Vamos, Enche ¡El carajo! Vamos a ver Que tenía el killer, eh No tenía maleficios, Ari No tenía maleficios El killer Tenía lo mejor para el final Manitas Interruptor del hombre muerto Bien jugado, killer Bien jugado La verdad, killer Juego bien Perdimos nada más Pura y exclusivamente por mi equipo Y yo creo que eran primate Si me lo preguntan ¿Ve este de Brasil? Eran primate Eran primate Pues si van a salvar mucho Mi arcane también de Brasil Y Hyped A ver si este de Brasil Fija que eran primate No, de Estados Unidos What the fuck, amigo ¿Qué haces jugando acá Con el lag que hay? Cabeza de huevo Bien Este mapa me viene bárbaro Para agilidad Y baila conmigo, viejo Y si me tocó un Chayanne Ponía velocidad silenciosa ¿Qué? Oh, contra Pinhead Cabeza de Pinhead No, una flequita De Pinhead Dije eso Vamos a reparar otro motor Lejos de ellos Así Vamos a esperar Que pase el killer Primero Oh, ¿me vio? No me vio No me vio Y A ver, vamos para allá Mejor Porque están reparando ahí De paso resolvemos La caja de los configuramentos ¿Qué? Oh What the fuck Are you doing here? La caja You opened it Yo no hice nada A mí no me mires así Si esto es tierra embrujada Soy feo Y me gusta cuno Vamos Sí señor Motor acá No hay motor acá Motor, boludo No hay motor, viejo No hay ningún motor ¿Alguien ve un motor, gente? Es individual Esa es la cagada, viejo Pero el motor Pero el motor individual Hay que repararlo Es en early ¿Era ruina? No lo sé Pero ya no hay Menos mal que lo encontré ¿Pone este mapa? Para loco ¡Alto ahí! Está acá Está acá Está acá ¿Cómo repara papito, eh? Se tenía que decir Y se dijo ¿Cómo repara papito, eh? Papito al carry A partir de ahora Quiero ser llamado Una carry play ¿Sí o no, racita? Mira, a ver Tenés para cargar el teléfono ahí Está espectacular este lugar, viejo Con cinco estrellas TripAdvisor Mira, a ver ¿Enchufás ahí? ¿Qué tipo de enchufe? Triple, ¿no? Una patita chata Y dos Ah, son todas chatas, ¿no? ¿Quieren ver otra prueba, Flawless? ¿Quieren ver otra prueba, Flawless? Oh, pateó allá, eh Tiene, no tiene radio de terror No me jodas No me diga eso, mi amor El motor de al lado, viejo Esto joda ¿Cómo repara papito? Che, gente Me sale Me faltan cien papitas ¡Uy! ¡Asesino pestoso! Che, sale Como que faltan cien papas, eh Se suspende, gente, eh Se suspende, eh Sari Está al noventa y nueve, ¿no? Reglas son reglas Yo no hago las reglas, gente Si yo hiciera las reglas Sería otro el tema No, sí Está buggeado, ¿no? A ver, si es un bug Me chupa un huevo Si es un bug A ver, este Es un bug Este, no, no, no No voy a devolver las papas Por un bug Qué cagado, hermano Mira dónde te colgaron Por favor, que haya una ventana acá Gracias ¿Qué pasó, boludín? Te gané de mano Vamos a curarlo Vamos a curarlo Vamos a curarlo Me temo que por aquel lado Van a quedar tres marías Así que vamos para allá ¿Cómo rompí la ruina, hermano? Te digo A veces cuando carreo, carreo Y cuando no carreo, no carreo Porque carreo Sí, me aparece así Oh Está buggeado, gente Ok Bueno, bueno, bueno Es un chiste, chaval Agilidad Agilidad La mierda Uy, hermano Me acaba de salvar Agilidad, eh Tengo fuga Qué es coña, chaval Ya ni me ves Ya ni me sientes ¡Fuga! No lo cuelgues Es solo un niño Asesino tunelero De mierda, eh Igual también mala De mi compañero Fuck Mala de mi compañero Intentar salvar Fuck No se hace Estúpido Otra vez lo mismo de antes Viejo No, please Voy a intentar cubrir un hit O algo No, boludo ¿Qué pasó? Fuck, hermano Uy, me quedó un pelín Para la jeringa ¿Vieron? Pues sí, hermanito Entre tres Se puede ganar, gente La partida No hizo más Que ponerse interesante No te cures ahí, troll Que no te rescate Vamos a tener Reparar un motor Por acá Pero no ese No ese del medio Viejo otro Lo logramos Lo logramos, viejo Lo logramos Espectacular No hay paleta Quejada Ah, no me vengas Con él Me pinchaba en el culo Bien, me va a mi casa Pelotudito Agilidad Yo te elijo Fuck What the fuck Sale o no sale La de siempre No sale A la mierda Uy ¿Se tiró o no se tiró, viejo? What the fuck You talk about ¡Suélteme! Hermano Estoy muerto Paleta acá, please No me da, eh De nuevo con eso, loco Lo lupié con nada ¿Vieron? Quizás si tenía chungo Era God Era God La jeringa me dice No, no, no Jeringa no tenía ni un segundo Para pararme y ponérmela Y aparte creo que el killer No está campeando más Pues Pues Ya campeó a dos O sea, se murió No, che, hay un compañero Está escondido, ¿no? La basura Tengo un compabasura O que está reparando ahí De plano Espero que sea la segunda, eh Amigo, lo conseguiremos Tendrá No sé, pero yo tengo Golpe decesivo Algo que le faltó a mi equipo Si mi equipo tenía Golpe decesivo Espero que con ese pelín Que tengo De 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 botiquín Me alcance para ¿Saben, no? Para usar la jeringa Agilidad para correr En dirección al killer Claro Yo traté de agarrar Una dirección impredecible Pues también tengo Baila conmigo Y si salía bien Soy God Este motor no lo vamos a intentar reparar Porque no hay No hay pale No hay ventana Ni nada Estoy muy vulnerable Estoy muy vulnerable Vamos a buscar otro Cualquier otro Necesito otro motor Cualquiera el tuyo ¿Qué es esto? Juguete, ¿no? Vamos a agarrar esto Vamos a romper esto Mejor ¡No me jodas! Soltame, loco Literalmente necesito romper esto Para... Oh, viejo Para ir a salvarlo Pero bueno, salvaron ¡No puede ser, boludo! No, este juego es una cagada No, no Tengo juguete, boludo Oh Uy, qué buena Uy, qué buena Menos mal, eh Menos mal, menos mal Jake, bien hecho, va Crack Hermano, pero se apareció un coso A cada rato Dale, viejo Esto es ilegal Tengo juguete todavía ¿Este era el juguete de alguien más? Ah, no, mira Ya no lo tengo Vamos, vamos, vamos Vamos Ay, no Se muere, gente Y tiene un gancho cerca Si no, usaría fuga Gente, el killer A ver Podemos reparar el motor que queda ¿Me puedo esconder o reparar el motor que queda? Oh, está persiguiendo la Kate Voy a intentar reparar el del medio, gente Ese de ahí no El que está A ver, vamos a intentar reparar este de acá Dale, boludo Pero parada tan rápido Bueno Tenemos un armario justo acá Gente, vamos Te voy a buscar la cotilla, gente No puede ser, hermano Todo se define a eso No tengo equipo últimamente, hermano ¿Vieron? Holy shit, baby Por favor, que aparezca por acá Oh, fuck Me vio Me vio Tengo jeringa A ver, ¿cuál es el momento apropiado para usar la jeringa? Necesito encontrar una ventana, saltarla y correr a la velocidad de la luz Ahora mismo Por acá no está Ahí está la caja de mierda Ahí probablemente lo haya perdido con Baila conmigo O quizás no, no lo sabemos Pero ojalá que sí ¡Sóltame! ¡Sóltame, loco! Fuck Festival de malas noticias, ¿verdad? ¡Aquí está! ¡Ahí, aquí está! ¡Ay, hermano, por Dios! ¡Ay, hermano, por Dios! ¡La que salvamos, eh! ¡No, viejo! ¡No, viejo! ¡Ay, hermano! ¡Ay, viejo! ¡Me choqué literalmente con la escotilla! ¿Por qué me toca autocuración Cuando tengo... ¡Aaaaaaah! 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 ¡No me puedo curar, estúpido! ¿Estás triste? ¿Estás triste? ¿Estás triste? Última partida de la noche Con melape la gente No me podía salvar Uno de los tres Melape la gente No pasa nada, gente No pasa nada Llevamos La vieja confiable llave, hermano Sí, adrenalina Bueno, bueno No está tan mal, mi Will No está tan mal, mi Will Señoras y señores A esperar la partida Desearme suerte, eh ¡Oh, tengo que gastar puntos! Tengo que gastar puntos ¿Saben qué? Me la voy a rejugar Me la voy a rejugar Los puntos, Agus Los puntos Tienen razón, Angel Viejo Yo siempre dije Este tipo es una eminencia En tema de puntos y tal Una eminencia, viejo Let's go Voy a gastar mis nueve puntos En un chungo Pero que el chungo vale diez Por lo cual debo uno Para mañana Mañana a las nueve Empiezo en menos uno A no ser que gane la partida ¿Ok? Si gano la partida ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! No estoy triste Estoy contento Pues me acabo de comprar un chungo Tengo menos diez puntos Lo voy a anotar, ¿ok? Menos diez Ahí abajito pueden ver el menos diez Ya estamos Acabo de encontrar partida A ver qué onda Erick El Gordo Merito para allá Buenas noches, ¿eh? ¿Cómo andas, Empty? ¿Todo bien, amigo? Muchas gracias por los bits ¿Todo bien, loco? Sentate Llegas un poco tarde Pero temprano para ver The Quarry Y pues me voy a jugar a... Me voy a quedar a ver a jugar A ver, a jugar, a jugar A ver, a ver de jugar No puede ser, hermano No puede ser Es que parece joda, viejo Parece joda Me agregan ocho chayans Ah, bueno Te ponemos mapa de mierda Intervención corrupta Está bien, dale Me pusieron un mapa de mierda De nuevo, viejo Santuario de fucking cólera Es mi mapa favorito ¿Cómo mierda está el mapa? Ah Y... Bueno, al menos puedo decir Que no estoy jugando contra Oni, ¿eh? Voy a intentar reparar el motor de chaca Allá alquileré la bruja ¡Ay, la bruja! ¡No! Ah, no, hermano Es la maldita bruja, boludo Tendría que haber traído una linterna ¡Oh! Gente, no puedo correr No puedo hacer nada Piso una trampa Estoy muerto, ¿eh? Yo piso una trampa Y pidí toco chungo Hay una trampa acá, ¿no? No lo sé Si vas agachado Por las trampas Mira, ahí hay un triangulito, boludo ¿Lo ven ese triangulito en el suelo? ¿No? 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 Lo peor es que no sé si hay otra trampa afuera Estoy bien jodido, viejo Yo escucho el radio terror del killer y estoy muerto ya Porque no puedo correr para allá Porque está esa trampa Y debe haber otra atrás de la ventana Pero voy a saltar la ventana Porque al menos ahí no sabemos Salto a la ventana Y si se activa una trampa Tiro chungo Así de una ¿Saben? Vecino Motor vecino Pero no tan vecino, ¿eh? Se desconectó un compañero, hermano ¿Saben qué? La trampa El sonido de que alguien pisó la trampa Opacó el sonido del motor Se desconectó un compañero Gente F La maldición de la última es verdad, viejo Mucha gente no me cree, pero está ahí ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Chungo! ¡Toma la paleta! Voy para allá mejor, ¿no? Voy para allá mejor Porque de vuelta al shack Va, tendría que haberme quedado en el shack, ¿no? ¡Oh! ¡Se fue a otro lado! ¡Oh! ¿Dónde se fue? No sé No sé ¡Wow! ¡Qué susto! ¡Wow! ¡Qué susto, hermano! Hay que ¡Ay! ¡Ay! Hay que reparar un motor del otro lado del mapa Gente, para fines de la predicción Esta partida creo que no cuenta Sari, ¿vos qué opinás? No cuenta Para la predicción No cuenta Pues claro, se desconectó un compañero Y no sabemos si mi compañero es un hater Que apostó a que no escapaba Y se desconectó en pos de beneficiar su ¡Corre, loquito! ¡Corre, loquito! ¡Corre, loquito! Y si escapa por la escotilla Tampoco Porque es injusto que yo diga No vale Ah, pero si escapo Si vale ¿Entienden, no? Va a venir a patear el motor ¿No? Sí Ya tengo chungo, ¿no? ¿Será que mi compañero es capaz de salvar a aquel? Fuck Me da la mierda, boludo Se teleportó Se teleportó Tele muy bien Lo pillan, ¿no? Se teleportó Tele muy bien ¿No? No lo pillan, ¿no? Se necesita un IQ de más de 20 Modo de esconderme Como cucarachas Modo de esconderme Cucarachas Como Como cucarachas ¡Chungador, no! ¡Repáralo! Y corre Creo que cuando me tiró a mí Ella tiene sobrecarga Sacudida Y habrá flotado el motor Por lo cual no llegó de velocidad a reparar No creo Oh, sí, llegó A ver, si esta mujer además me salva No es mi compañera Es la madre de mis hijos Por favor, amiguito Uy, si viene Uy, si viene, viejo Gente, les presento a la mamá de mis hijos Y de mis gatos Va, de mis gatos nada más Eso, eso El rodeo Está haciendo la táctica del rodeo Definitivo 1-3-14 Variante rodeada Está bien Es muy conocida En mis tierras del Sinaloa De donde yo vengo Esa la hacíamos Para... Ojo, hay una trampa ahí, loco Hay una trampa Y un triangulito Eso, bien agachada Viejo, es que me cago en todo A ver, yo estoy vivo Because of my... My... My compañera My partner Yo estoy vivo Gracias a ella Viejo Que tal un poco De no traerme al killer Yo estoy vivo por ella Así que voy a intentar Oh, había una trampa Y miró un triangulo De pedo no la pisé Me acordé de ir agachado Yo estoy vivo por ella No puedo esconderme, gente No puedo esconderme Y de hecho Si a ella ahora la cuelgan La voy a ir a recatar Me podría haber abandonado Ojalá tuviera resiliencia Ojalá tuviera resiliencia, viejo Creo que soy capaz De reparar esto Lo voy a reparar Y me voy a esconder Como cucaracha Y después lo voy a ir a recatar ¿Ok? Todo en ese orden Ni más ni menos Creo que no lo va a colgar Porque Piensa que yo Me estoy escondiendo ¿No? Me escondo Me escondo Ah, fuck Señoras y señores Oh, qué lag Hay mucho lag Hermano Oh, se salvó No me jodas ¿Cómo hizo eso? Gente, me voy a dejar morir Para que él se escape Me voy a dejar morir Para que se vaya por la escotilla Dale, viejo Que se escape mi compañero Por la escotilla Se liberó ¿Será que si él se escapa? Si él se escapa Todo habrá valido la pena Bueno Bueno, el que se desconectó Duduritanagoyas No, no puedo ver De qué plataforma No puedo ver el perfil Vamos a reportarlo Se desconectó Porque es feo ¿Entendés? Voy a poner eso Y después mañana me llega la noticia Que está bañado Muy bien Nada, viejo La maldición de la última Para la predicción No cuenta Porque hubo un desconectado Que me extraña mucho Porque puso torta Además What the fuck No tengo idea Por qué hizo eso Pero predicción Lo que voy a hacer Es devolver los puntos Para ambos lados ¿Qué le parece, viejo? ¿Devolvemos los puntos? Paguen, paguen Dice No, pagar nada Hubo un desconectado Y esto lo avisé de antes Ah, me voy a dejar Me dejen hinchar la pelota ¡Me van a poner nervioso de nuevo! ¿Qué pasa?